Desde todos los funcionarios de protocolo, con la gran profesionalidad y la voluntariedad que han puesto, como todos los de cultura, pues su encomiable labor. Al mismo tiempo, felicitar también al ganador de la fotografía elegida del concurso, que forma parte del cartel, que como pueden ver ustedes, es impactante y muy representativa de nuestro pueblo, tanto por la imagen como por el sitio. A pesar de todo, he de reconocer como testigo que estuve en la selección de la fotografía del grupo de fotógrafos profesionales, que no lo tuvieron tampoco nada fácil, porque se encontraron varias fotos, un buen número de fotos, bastante buenas, con lo cual la selección fue cosa de un buen rato y un montón de tiempo, que no he estado mirando ahora cuánto pone el acta desde que comienza hasta que termina, pero la verdad es que tuvieron difícil la elección de esta, aunque esta desde luego, como veis, es magnífica. Muchas gracias a todos los participantes y esperemos que vuelvan a participar nuevamente, que le demos vida a esa exposición de cultura que es la fotografía, y que a partir del día 16, como ha mencionado la señora delegada de Cultura, estará la exposición en el Cachillo de Lunes.